¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén hiper recontravegas, usualmente bien. ¡Dios! Hoy es 25 de diciembre, amigos. Ayer fue Nochebuena. Creo que hemos dormido como una hora en todo este rato. No lo sé, desde ayer no hemos dormido, carajo. Quiero enseñarles cómo está hecho un desmadre el lugar donde grabo, porque... De verdad tienen que ver esto, amigos. Me doy pena a mí misma. Mira, vamos a enseñarles. No sé qué pasó ahí, amigos. Parece que hubo un, no sé, un torbellino y todo. O sea, todo está tirado. El pinche pato está ahí tirado. O sea, qué pedo. Y lo peor de todo, amigos, es que los saludos del video pasado aún siguen en el pizarro. En serio, amigos, esto merecía ser grabado porque está hecho un desmadre. Vamos a limpiar todo ese relajo, vamos a darnos un baño y vamos a regresar a grabar porque este video va a estar suculento. Porque me acaba de llegar un suculento paquete desde Japón. Y tenemos que abrirlo, ver qué trae y comer lo que hay aquí adentro. Así que, amigos, vamos a aprovechar la magia de la edición y entre segundos ya estaremos en el set grabando el nuevo video. ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! ¡Perfecto, amigos! Estamos listos para el nuevo video. Pero yo te veo igual. Ya sigues con la misma playera. ¡Cállate! Mis pasitos hermosos y suculentos, como les dije hace ratito, es hora de hacer un video donde... Pásame ese paquetazo que está ahí. Vamos a hacer un unboxing del fino de Navidad que nos compramos. Ahora está vacío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estúpida! ¿Una cucaracha? Vamos a hacer el unboxing de esta suculenta cajita que hace ratito les mostré. Y bueno, vamos a comenzar a abrirla. Vamos a cortar... Aquí se ve mi dirección. ¡Ay, estoy lista! ¡Ah! ¡Han esperado tanto tiempo esto! Ustedes serán los primeros en ver lo que trae la caja. ¡Ay, estoy cayendo todo pendeja! Ok, vamos a ver qué trae. ¡Ah! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Ah! 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 ¿Alguna vez podrías dejarlo ser como cacatúa? ¡Yo lo hago como cacatúa! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué bonito se ve todo! ¡No quiero! ¡No quiero tocar nada! Es que amigos, vean qué bonito se ve todo. Está... ¡Ah! 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 ¡Perfecto! Ahora sí vamos a empezar probando los dulces. Vamos a agarrarlo primero. Andy no sé qué agarrar primero. Todo se ve tan delicioso. Este se ve delicioso. Vale, vamos a empezar con este. Aquí pueden ver cómo se llama. Vamos a probarla, amigos. Vamos a probarla. ¡Oh, Dios! ¡Qué hermoso! ¡No puedo abrirla! ¡Ah! ¡Wow! ¡Huele a... huele rico! ¡Tengo hambre! Y eso que acabamos de traernos el recalentado de Navidad. Huele como a los corn pops. Vamos a probar. Sabe en dulce. Es que nunca había probado una papita dulce. Siempre las papitas para mí son... ¡Sí! Bueno, aparte de que aquí en el empaque se ve que trae como miel. No. No, están riquísimas. Dice que son de ano. ¡Mierda! Aquí dice ano. Ano dulce. ¡Oh, Dios! ¿Alguien ha probado el ano dulce? Vamos con las siguientes papitas. Estas se llaman... Dice que trae siete diferentes vegetales. ¡Pulen la verdura! ¡Oh, quiero blend! ¡Vamos a drogarnos! Estos no son dulces. Son saladas. ¡Qué ricura! Me encantaron, amigos. Sabe como a crema de... De verdura. ¿Cómo hacer que tus hijos coman sano y a la vez chatarra? Es lo que iba a decir. ¡Haz papitas de verdura! Esta es de marca Anistin. De hecho, parece cereal. Es cereal. ¿Sí? Sí, es cereal. Huele al chocolate. ¿Chocolate con cacahuate? Esto es lo que trae el empaque. No sé si se logre ver. Vamos a probarlo, amigos. ¡No sé! Cárame... Me ponen nerviosa. No lo sé. No es tan dulce. Es dulce, pero no es dulce. ¡Ah! ¡Es como la esplenda! Azúcar, pero no azúcar. Es azúcar, pero no azúcar. No me saben para nada chocolate. Pero saben riquísimo. A la vez, me dan ganas de echarles lechita y comérmelas ahorita. Quiero más de estos. ¡No! ¡Tiene una papita! ¡No! ¿Qué quieren, amigos? ¿Abrimos este o abrimos este? Se me antoja probar esta bebida porque, bueno, ya estamos comiendo puras papitas, pura botana. ¡Es momento de probar algo líquido! ¡Té de chocolate con leche! Vamos a abrirlo. Al parecer trae menta, chocolate, leche, obviamente. Y... ¿Té? No sé. Vamos a probarlo. Sí, la menta es un sabor muy fuerte que trae. Menta y chocolate. Es lo que más me sabe. El sabor lo siento muy fuerte. Ok, vamos con el siguiente. A ver, ¿qué quieres? Esta cajita. Vale, vamos a tomar esta cajita que dice... Parecen como Pocky. ¿Son como Pocky? ¡Lista! ¡Estoy lista! ¡Estás lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! Es como Pocky sin nada. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! ¡No, no puedo! Ya veo. Este sabor nunca lo había probado. Al morderlo te impacta el sabor dulce. Ya, después te deja el salado. Y después te deja el salado. Son muy ricos. Y después el sabor del Pocky. O sea, del palito de Pocky. El palito de Pocky. Y el siguiente es este. Al parecer estos son de calamar. Pueden notar aquí los calamares kawaii que trae el empaque. Estos se aparecen, me imagino que se abren de un ladito. Oh, sí, huele muchísimo a pescado. ¡Qué delicia! ¡Ah, la madre! No, se me antojo ahorita una pinche mojarra así frita con arroz. Sí, sí saben a pescado. Muchísimo. ¡Qué rico! ¡Hala! Ya, voy por mi mojarra, amigos. Ahorita tengo. Muy bien. ¡Ya! A ver cuál. ¡Oh, qué es esto! Es como un chocolate largo. Voy a la chocolate con cacahuate. Otra vez. Galleta y chocolate alrededor. A quienes les encanta el chocolate, este les va a gustar muchísimo. Ok, amigos. Vamos por lo último. Casi. Y para finalizar, amigos, vamos con esta bolsita. Esta que fue la primera que vimos, creo que estaba hasta arriba, pero la última que abriré. Porque aquí somos muy YOLO, carajo. Se ve tan bonita, no quiero abrirla. Realmente no sé de qué sea. Vamos a probarla. Muerde este sabe salado y luego te deja un sabor dulce. Me gustaron bastante. De hecho, si te das cuenta, todas las texturas de todo lo que hemos probado, que es chatarra, tienen la misma textura como ligerita. ¿Cómo se harán en Japón? Y ya para finalizar este video, amigos, quiero que vean nuestro desastre, cómo quedó todo. Ahí pueden ver todos los dulces esparcidos. Pero bueno, amigos, esto fue todo en este video. De verdad, espero que les haya gustado. Se les haya antojado todo. Si les gustó, ya saben cómo apoyarme con una manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Si ustedes quieren una de estas cajas, pueden llegar hasta su domicilio simplemente dando click aquí abajo en la descripción de este video, en el link que les voy a dejar. Y probarán todas estas cosas tan suculentas. Recuerden que los saludos en el pizarrón mágico son para estas suculentas personitas. De mi parte es todo, amigos. Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse. ¡Cuac! ¡Chao! Ahora sí, ven y estoy jugando a los botellitos que me los voy a comer. ¡Ja, ja, ja!